Muy buenas amigos del Buscraft y la Supervivencia, aquí nos tenéis otra vez al grupo BS9 y os traemos un proyecto muy bonito que estamos promocionando en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube y esperamos que vosotros también lo promocionéis porque es un proyecto muy bonito que ha surgido de un compañero de la comunidad, se ha puesto en contacto con nosotros y ha creído que la mejor herramienta para promocionar este proyecto somos nosotros. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en que él nos ha dado una colección de cuchillos, una colección de cuchillos que ahora pasaremos a ver y que yo os digo que son cuchillos muy buenos y que mediante una subasta saquemos el mayor dinero posible para donarlo después íntegramente a una ONG. Nosotros hemos cogido la ONG Fundación Olivares que es una fundación para niños con cáncer, todo ese dinero va a ir íntegramente a esos niños así que esperemos que promocionéis este nuevo proyecto porque es un proyecto muy interesante, nosotros esperamos quitar bastante dinero con ello y que se impliquen también otros youtubers, también si se implican otras empresas, otras tiendas pues mucho mejor y conseguiremos quitar el mayor número de dinero posible. Pero de momento tenemos una serie de cuchillos, una serie de cuchillos que me gustaría enseñaroslo, os voy a dejar el enlace a la página de la Fundación Olivares en la descripción del vídeo por si queréis saber más sobre esta fundación y ahora vamos a pasar a ver los cuchillos. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cuatro cuchillos, os voy a enseñar cuatro cuchillos para que todo esto no se haga muy largo y porque son cuchillos que no son tan buenos como los que os he enseñado, bajan un poquito la calidad, además no es una marca que tenga mucho, muy buen nombre dentro de la comunidad o que hay gente que la han salido, ya digo, esta marca pues lo que hace, te puedes encontrar cualquier cosa, te puedes encontrar una pieza de mucha calidad y te puedes encontrar una pieza que no te dura un asalto, pero bueno, yo quería enseñaros estos cuchillos y ya sabéis que es por una causa benéfica, a mí son unos cuchillos, estos cuchillos, concretamente estas piezas, no me parecen malas piezas, yo os lo digo, sabéis que tengo muchos cuchillos, que tengo de todos los tipos de calidades y es una marca que no tiene el nombre que tienen las otras, pero que he estado viendo y que no están nuevos, son cuchillos que están nuevos y no tienen tan mala calidad. El primer cuchillo que vamos a ver es Rui, esta pedazo de bestia que estáis viendo aquí, que es el Anfion, un nombre un poquito raro, está nuevo, ya os lo digo, está prácticamente sin uso, las especificaciones técnicas del cuchillo, si queréis, las podéis, para que este vídeo en concreto no se haga muy largo, también las podéis ver por internet, ya veis, es un cuchillo, es lo que tiene Rui, es un cuchillo, es una marca de Alba Inox que tiene un corte muy táctico y para los que os gusten los cuchillos tácticos, este es un muy buen cuchillo, por lo que estoy viendo, los acabados son buenos, no tiene mala pinta y el grosor de hoja da un cuchillo muy contundente, da una sensación de buen cuchillo, y aquí tenéis la funda, para que os gusten las fundas de cordura, esta está nueva, ya os lo digo, está nuevo, para los que os gusten las fundas tácticas, esta es una funda bastante táctica, tiene aquí dentro, como veis, unas piezas de plástico que ayudan a que el cuchillo no corte la funda, es un punto de calidad en la funda, ya os lo digo, es este Rui que estáis viendo aquí, para los que os gusten, acordaros de que estáis pujando por una causa benéfica, y estáis ayudando a niños con cáncer, acordaros, y luego aquí tenéis otro, este es otro Rui, también de un corte más táctico, más bestia aún, ya veis que pedazo de bestia, no sé que modelo es concretamente, no tengo ni idea, pero es un Rui muy parecido, lo que veis, las cachas son SFL, unas cachas engomadas, es muy parecido al tracker del famoso tracker de Rui de Gabriel Zalbe, ya veis, es un buen cuchillo, más que nada por el grosor que tiene y todos los que os gusten los cuchillos tácticos, este tipo de cuchillos que ya alcanzan un valor que no son 10 euros, no son 20 euros, que son cuchillos más caros, no suelen fallar, son cuchillos que suelen tener un temple aceptable, ya lo estáis viendo, y esta es otra pieza de las que se va a sortear, o perdón, a sortear, a subastar. Bueno, vamos a dejar esto por aquí, que esto pesa mucho, y bueno, el siguiente cuchillo, es otro cuchillo también con un corte táctico, aunque es un cuchillo más pequeño, es Rui también, estáis viendo aquí, las cachas son el G10, el cuchillo está nuevo, ya veis, tiene una forma muy tipo Skinner, ya veis, este movimiento del Skinner, para ayudar a los niños de la fundación, pues podéis pujar muy bien por este cuchillín, ya lo veis, y otro cuchillín más que vamos a ver, también de Rui, es otro neck knife, muy portable, funda en Kydex, esto sí que es Kydex, y también las cachas en G10, un cuchillo muy portable, muy discreto, llevar al cuello, un cuchillo fenomenal, este se ve que le ha dado un poquito más de uso, tiene un poquito gastado por aquí el recubrimiento este que tiene, y se le nota que tiene unos pequeños reafilados, pero la verdad es que el cuchillo está también nuevo como los otros, ya veis, recordad que estáis pujando por una causa benéfica, y nada, vamos a ver unas piezas más.